Miro a un punto fijo, ahí me quedo, y ahora introducimos esa imagen. ¡Sí funciona, chicos! ¡Sí, chicas! ¡Sí funciona! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal de bioteatro. Mi nombre es Ismena Romero, soy directora de teatro y actriz, y hoy, el video de hoy es llorar o no llorar. ¿Llorar o no llorar en escena puede ser bueno o puede ser malo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta dónde llego? ¿Cómo le hago para que no se vea falso? ¿Para que no se vea fingido? ¿Cómo hago para que sea natural y darle más push a mi escena? ¿Se puede o no se puede? Quédate en este video y te voy a contar todos los secretos. Llorar para los actores puede ser un reto muy, muy fuerte. No todos los actores pueden llorar, no todos sabemos llorar, pero sí todos tenemos la capacidad para llorar en escena. ¿Qué vamos a aprender hoy en este video? ¿Cuáles algunos métodos? Te voy a enseñar el método artificial y el método orgánico para llorar, así que tú ya decidirás cuál de estos te conviene. El primero y el más básico son gotas para los ojos. Los actores pueden usar gotas oftálmicas especiales diseñadas para simular las lágrimas. Estas gotas provocan como humedad en los ojos y pueden hacer que parezca que estás llorando, aunque no estés experimentando una emoción real. Siempre, siempre se nota. También existen las lágrimas artificiales. En algunas producciones se pueden utilizar lágrimas artificiales, ¿no? Estas lágrimas están creadas con productos cosméticos específicos para aplicar aquí en el rostro y se pueden parecer mucho a las lágrimas, pero no están asociadas tampoco con ninguna emoción. ¿Mentol o vapores irritantes? Sí, algunos actores utilizan sustancias como el mentol o vapores irritantes cerca de los ojos para provocar una reacción. Estos productos pueden hacer que los ojos se enrojezcan y se llenen de lágrimas, pero tampoco están asociadas con una emoción auténtica. ¿Pellizcos o irritación física? Sí, pueden recurrir a pellizcos suaves en la piel o en la nariz o en la frente o incluso frotarse los ojos para estimular una respuesta lacrimógena. ¿Pueden hacer que se llenen de lágrimas? Sí, si necesitas experimentarlo, te puede funcionar. Lentes o contactos especiales, también algunos actores pueden optar por lentes de contacto especiales que contienen depósitos de líquido para simular lágrimas, pero no están relacionadas tampoco con ninguna emoción genuina. También utilizar efectos visuales. La mayoría de las programaciones de edición de video tienen herramientas para lograr efectos visuales como las lágrimas en escena. Puede ser. También en edición se pueden lograr las lágrimas artificiales. Pero si quieres llorar de forma natural y orgánica en tu escena, vamos a seguir estos puntos que a mí en lo particular me parece que funcionan a la perfección. Mira a un punto fijo. Cuando nos encontramos en el borde de las lágrimas, a menudo buscamos un punto de enfoque, algo que nos ancla en el momento presente. Puedes mirar a un punto fijo y nos ayuda a concentrarnos y así nos evitamos distraernos de otros estímulos. Otro punto importante también, no parpadees. Ese acto de parpadear te puede interrumpir el flujo emocional y romper la conexión de nuestras emociones. Entonces, al evitar parpadear, podemos mantener en sintonía nuestras emociones y permitir que las lágrimas fluyan de una manera más natural. Otro punto importante, saca el aire. A veces las emociones pueden parecer abrumadoras y sentir que nos estamos ahogando, que nos estamos ahogando en esa emoción. Y a veces se vale liberar ese sentimiento y hacer que fluya, exhala profundamente y libera esa emoción. Aprieta el estómago. Otro punto también importante, la conexión en nuestras emociones y nuestro cuerpo es innegable. Al apretar suavemente el estómago, podemos canalizar nuestra energía emocional y liberar cualquier bloqueo que pueda estar impidiendo el flujo de nuestras lágrimas. Otro punto también muy bueno, usa música especial. La música tiene un poder de evocar emociones profundas y recuerdos profundos. Entonces, tienes que elegir una canción que te conmueva profundamente y podemos abrir esas compuertas a las emociones. Podemos abrir ese mundo especial que te permita fluir de forma natural y orgánica. Ojo, esto te sirve para los ensayos, pero en el momento presente, en el momento de la acción, va a ser muy difícil que puedas ponerle play al reproductor. Simplemente tienes que traer el sonido a tu mente y puede ser que funcione. Bien, ahora, también otro de los recursos Stanislavskianos más favoritos y ya de por sí probado y va calado y va garantizado, Stanislavski habla de la memoria emotiva. Bien, a menudo una imagen vívida puede ser el catalizador que desencadena una avalancha de emociones reprimidas. Puede ser esa imagen un recuerdo doloroso, una situación difícil en la que nos encontramos, algo que te permita, ¿no? Que te permita llorar. Solo tú sabes cuál es esa imagen que te puede ayudar a conectar con esas emociones. Bien, ahora vamos a hacerlo todo junto. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner música melancólica. Vamos a respirar. Aprieto el estómago. Miro a un punto fijo. Y no parpadeo. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Y ahora introducimos esa imagen. Esa imagen que solo a ti te puede hacer llorar. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Gracias. 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 Si funciona chicos y chicas, si funciona la técnica funciona y es muy buena. Así es que nos limpiamos las lágrimas y gracias por ver este video. Gracias por estar en el canal. Y recuerden, si utilizas una buena técnica, casi siempre lograrás llorar. Entonces, esto fue todo amigos. Gracias por ver este canal. Gracias por estar aquí con nosotros. Y no se pierdan de nuestros videos. Si te gustan, dale like, suscríbete y dime qué te pareció en los comentarios. Me interesa saber tu opinión. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.